La Palma del Condado posee un rico patrimonio monumental, cargado de historia. Aquí está la auténtica historia del condado. En sus bellas casas señoriales, de corte tradicional. En sus sorprendentes edificios religiosos, que son una huella histórica y monumental, de estilos barroco y mudéjar. En sus edificios civiles, que son una muestra de los mejores zócalos, yeserías, forjas, arcos, gárgolas y columnas de la época. Todo un conjunto monumental, cuyo casco histórico ha llevado a la Palma del Condado a ser declarada Bien de Interés Cultural. La Palma del Condado es para disfrutarla, para conocerla, admirarla en plácidos paseos por sus calles y alrededores, descubriendo la belleza de su rica herencia, cultural y natural. Ahora es posible viajar en el tiempo, introducirse en la historia viva del condado, en la belleza de sus detalles, sus amplias plazas, vivir la majestuosidad de esta hermosa localidad y disfrutarla a tu manera. Turismo La Palma del Condado. ¡Disfrútala a tu manera!